Me encuentro aquí en el Pleno Corazón de Magdalena para hacer el reto de... El reto de... ¡El reto de las medias! ¡Ay, el reto de las medias! Así que vamos a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! ¡Para brisa! ¡Lipo para brisa! ¡Para brisa! ¡Lipo para mesa! ¡Qué bonito! ¡Necesito tus medias! ¡Nada más! Yo uso dos pares de medias ¡Ya, ya, ya! ¡Perfecto! ¡Mejor! No apetan, por lo tanto Hasta que se mueve, hasta que se mueve ¡Tiene vida! ¡Tiene vida! ¡Tiene vida! ¡Qué aguantas medias! ¡Rayaditas contra sí! ¿Qué le dirías a esa persona que hizo que el equipo rojo pierda en el final? ¡Era un inútil! Mira, ojalá que esta cuarta temporada no te pongan al final, porque queremos ganar ¡Maestro! ¡Señor! ¿Qué tal? Todas las coltillas se le regalan a usted porque tiene su carisma, pues son Es un reto del equipo rojo, que consiste en recolectar la mayor cantidad de medias ¡Ulita! ¡Rapidito, rapidito! ¡Así nomás! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí está, mi pochito lindo! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Está pidiendo pierdo la loca ya! ¡Ya no! ¡Oh, por Dios! ¿Qué te gusta de Zumba? Mi cuerpo caribeño Báilale, 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 báilale A mí me gustan los pies de las mujeres ¡Ay, qué lindo! Podemos conocer tus, tus, por favor ¡Mira, a ver, tu hermano! ¡Tu hermano! ¡Ahí está! ¡El otro pie, por favor! ¿El otro? ¡Sí, por favor! ¡Ajá! ¡Ya vi las medias del color, del color del equipo! Necesitamos tus medias para colocar... ¡Rajitas, regias, lindas, bellas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿De dónde eres tú? De Australia ¡Australia! Quiero que te arrodilles, por favor ¡Sí! ¡Despacio! Pues Zumba le manda todo un espejo ¡Yo te amo mucho! ¿Pero está previa de amor? ¿Pero está previa de amor? ¿Puedes previa de amor? ¿Te pido? ¿Te pido? ¿Puedes sacar tus medias? ¿Que te sacas tus medias? ¿Para que el equipo rojo gane? ¿Sí? ¡Sí! ¡No hay problema! ¡Ahí está! ¿Quién es el mejor equipo? ¡Rojo! ¿Quién se va a sacar las medias por el equipo rojo? ¡Yo! ¡Oye! Bueno, de esta manera hemos finalizado el reto en las medias. Nati, lo hemos hecho súper, 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 archi, archi, súper. De hecho, de hecho les ganamos. De hecho les ganamos. ¿Por qué? Porque el combate es... ¡Bacán! Porque el combate es... ¡Bacán! Porque el equipo rojo es... ¡Bacán! El equipo rojo es el mejor. Nos encontramos en Miraflores para poder realizar nuestro primer reto juntos, Lisette. Tú, con tu buen flor y carisma, y yo con mi locura y sensualidad, la vamos a romper de él. Así que de hecho vamos a recolectar muchas medias, y vamos a ver cómo van esas medias al oriente. ¡Vamos a educarlas! Amor es compartir y desprenderse y entrar con amor, y nosotros tenemos que hacer un reto muy importante, que es recolectar la mayor cantidad de medias. Así que por favor, sentados, 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 y jalamos así. Tiramos, tiramos, tiramos. ¿Quién es 3, 3, 3? A ver, rapidito, no sin pensarlo. Por aquí también, por aquí también, por favor. Tienes que echarse el crema de pie atleta. A ver, a ver. Escúchame, tienes que sentarte. Siéntelo ahí. Siéntelo ahí. Siéntelo ahí. Te tienes que quitar las medias. Ya estás sin medias. ¡Ahora a correr! El otro, el otro. Amar es compartir y desprenderse es dar con amor. Le agradezco mucho. Hacemos un... Hacemos el control de calidad. Medias. Chicos heels. Calzones. Calzones? No. ¡Mirias! 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 ¡Aquí está! ¡Bueno! ¡Buena, buena idea! ¡Aire acondicionada! ¡La doblan de la acción! ¡Echa la de la venta! ¡Pelo Kitty! ¡Estira las piernas! ¡Estira las piernas! ¡Estira, estira! Y ustedes estiren las piernas. ¡Estiren, estiren, estiren! ¡Mirias! Tenemos un rato muy importante, que es recolectar la mayor cantidad de medias. Toma siento, toma siento. ¡Siéntate, siéntate! A ver, a ver. Aquí vuelve. Estas medias apestan. ¿Apestan? ¡Aza, diablos! ¡Está que queman! ¡No, no se aceleran! ¡Si apestan! ¡Están limpias! ¡Están limpias! ¡Huel, huel, huel! ¡Chicos! ¡Apestan, apestan! ¡Sí! ¡No, no! ¡Ay, se apestaba!